Durante el fin de semana también ha habido actividad comercial en la ciudad, donde la iniciativa privada aprovechaba para dar a conocer mejor su oferta. Es el caso de Talleres Manchegos, en el polígono industrial Alces, donde ha realizado la séptima edición de una jornada de puertas abiertas. La verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado. Hemos tenido una afluencia de clientes, muchos de ellos reincidentes. La verdad es que la gente ya conoce este formato de jornadas. ¿En qué consiste? Estas jornadas consisten en exponer a la venta y ofrecer a la venta una gran cantidad de vehículos de toda la gama que tenemos en las dos marcas que representamos. Más de 90 coches de las dos marcas de referencia de las casas Audi y Volkswagen han estado expuestos en la jornada en la que, además de recibir visitantes, la plantilla de la empresa ha cerrado bastantes operaciones con coches nuevos, de pocos kilómetros y con descuentos que en algunos casos significaban un ahorro de hasta 18.000 euros sobre el precio original. Pero es verdad que ahora mismo el esfuerzo que hemos hecho ha sido el de ajustar muchísimo los precios con el fin de poder dar una buena oferta y que ese cliente que puede tener dudas en otros momentos del año apenas tiene objeciones para decidir la compra. Este tipo de jornadas son un indicador de la recuperación de un sector que ya está dando muestras de recuperación en todo el país, donde el gasto familiar vuelve a la vivienda y a los coches. Venimos de una época un poquito complicadita en ese sentido, pero somos optimistas. Nosotros la verdad es que en la zona no nos podemos quejar, hemos mantenido bastante bien el tipo en cuanto a las cifras de negocio, si bien es cierto que las promociones y ventajas que tiene ahora mismo el cliente son de lo mejorcito que ha habido en una buena época. Entonces creo que es buen momento para comprar un automóvil. En este caso las ofertas abarcaban a todos los bolsillos, ya que había coches de ocasión desde 7.000 euros hasta los grandes vehículos de las dos marcas alemanas que llegan a un coste de 45.000 euros.